No todas las viviendas abandonadas en complejos habitacionales en Coahuila son de Infonavit. Mire, el primer problema que tenemos que la vivienda recuperada o la vivienda abandonada o vandalizada, pero para empezar, pues hay que primero ver si es o no del Infonavit o si está en garantía del Infonavit. Hemos encontrado que casi hasta ahorita más o menos solamente un 20, un 30% de esas viviendas son realmente que tengan que ver con Infonavit. Y es que hay muchas personas que desean comprar este tipo de vivienda y muchas de las veces tienen que esperar las subastas, que también se realizan a nivel nacional, pero ahora se harán independientemente en cada uno de los estados. Tiene que ser forzosamente derechohabiente el Infonavit, que diga, oiga, pues yo tengo interés en esa vivienda, se le precalifica su crédito, la vivienda tiene que tener habitabilidad y se le puede vender en forma directa algún derechohabiente. O bien, si hay una persona, una institución como una presidencia municipal o como un programa de atención a las mujeres lastimadas o simplemente una persona que quisiera decir, yo quiero comprar una casa, no soy derechohabiente, pero aquí traigo el dinero, se le puede hacer un precio de indiferencia, un valor de indiferencia sobre el valor de avalú y se le puede dar el acceso para eso. Unidad de Solución Social es el área destinada a los interesados en saber si determinada vivienda puede ser vendida por este instituto. Con la imagen de Marco Gámez para RCG Informo, Enrique Hurtado.